Lula quiere mantenerse neutral, fomenta conversaciones de paz para terminar con el conflicto, habla con Vladimir Putin, pero no logró encontrarse con Volodymyr Selemsky. ¿Qué pasó en la cumbre del G7? Se van conociendo más datos, más información, sobre todo por parte de los protagonistas. El que habló ahora fue el presidente de Ucrania, Volodymyr Selemsky. Afirmó que definitivamente no fue por su culpa que la reunión bilateral prevista con el presidente Lula se frustrara el mes pasado durante la cumbre, como les contaba, del G7 en Hiroshima, en Japón, en la que ambos participaron como invitados. Según lo que contó Selemsky en las últimas horas, dijo el textual, Lula quiere ser original, con su idea de crear un club de paz para negociar la guerra en Ucrania y no respaldar explícitamente la creación de un tribunal especial internacional para juzgar los crímenes de agresión rusos. Selemsky señaló de antemano que Lula debería responder a preguntas muy simples, como si los asesinos deben ser condenados o encarcelados. También confía en que Lula condenará a los rusos, pero también le reprochó. ¿Encontrará tiempo para responder a esta pregunta? No encontró tiempo para reunirse conmigo, pero quizá tenga tiempo para responder esa pregunta. Una fuerte crítica, una fuerte crítica le hace Selemsky al presidente de Brasil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!